Tengo que volver con Paloma, si es que no puedo pasar mucho tiempo sin estar con ella, sin verla. Paloma, ¿dónde estás? Pues Alfredo, me he venido a una joyería, la joyería Zenith, que está aquí muy céntrica. Te estoy viendo bien. Nada, para darte ideas, porque ya mismo es mi cumpleaños. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Qué tal en directo? En julio, todavía falta... Te voy a ir dando ideas todo junio, ¿vale? Mira, me temo... Mira, llevas el viernes dando ideas de bebés y cosas. Ahora, de pronto, te metes en la joyería. Voy a hacer una llamada para poner en alerta a alguien, que seguramente la misma no está viendo el programa ahora, pero debería de verlo, ¿vale? De momento, tú cuéntame por qué ha sido la joyería Zenith. Voy a escribirle. Creo que sí lo está viendo, sí lo está viendo. Pero te lo cuento. Mira, bienvenida a la joyería Zenith para que Ana me cuente. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Quiero que me cuentes lo que tenéis por aquí, porque he visto que tenéis de todo. Pues tenemos de todo o lo intentamos. Y si no lo tenemos, o intentamos conseguirlo. Pues ahora mismo estamos enfocando mucho las comuniones, que ya están terminando. Pero, como podéis ver y como has podido ver tú, pues tenemos un montón de complementos para el verano, chulísimos, con un colorido genial. Así que, invitados, estáis a venir. He visto mucho colorido, este año se lleva un montón. Y bueno, veo por ahí anillos, que por favor, cómo brillan. Yo te los saco. Claro. Mira, brillan muchísimo. Porque son joyas, y las joyas brillan. Y este año se llevan mucho los colores. El rosa, el fusia, todos los colores se llevan. Pero es verdad que también el dorado y el plata vienen mezclados y además vienen para quedarse. Da igual lo que te quieras poner, que creo que combinándolo bien, todo queda bien. Vemos por ahí también otros anillos metalizados, que también se lleva mucho este año. Sí, y esto es más, yo lo llamo chuchería, porque al final tienen un precio de 10, 12 euros, que eso es para echarle un ratillo, te bañas con ellos en la playa, que no les pasa nada, y luego ya te los quitas. Pero vamos, que también hay otro tipo de joyería, que es mucho más costosa, pero también es mucho más bonita. Como por ejemplo los diseños de María la Fuente, que los tenemos aquí en exclusiva en Almería. Y es una artista de aquí de Almería, por ejemplo, que tenemos toda su colección aquí, y ella lo hace artesanalmente a mano, y la tía es una curranta y una máquina. Y tiene joyas impresionantes, todas hechas a mano. Oye, qué bien que tengamos esto aquí en Almería, ¿no? Pues claro, porque es que la joven es promesa, hay que apoyarla, y a la gente de la tierra es a la que más hay que apoyar. Y como ella, te aseguro que en Almería hay mucha gente muy buena. Lo que pasa es que faltan oportunidades, pero gente buena hay. Se ha lanzado mucha gente al mundo de la joyería, ¿verdad? Está como un poquito en auge. ¿Lanzado al mundo de la joyería? Bueno, al final es un poco, yo creo que vocacional. El tema de ser artesano de joyería, que nosotras lo hemos vivido con mi padre, que lleva desde los 11 años siendo joyero, pues es algo que se tiene que nacer para poder hacer. Porque no te tiras 60 años en una silla con cositas muy chiquititas, y que no es una cosa que se aprenda en una universidad ahora mismo. Al final necesita a alguien que lleve muchos años trabajando para que te enseñe cosas. Esta chica, aparte de tener arte, también diseñaba trajes de novia anteriormente, diseña ropa, es artista ella. Entonces yo creo que tienes que tener esa vocación para poder dedicarte a esto. Otra cosa es venderlo, que eso yo creo que se puede hacer, que casi todo el mundo lo podría hacer, porque son cosas bonitas. Bueno, también hay que valer. Para vender hay que valer. La arena en el desierto es crear una necesidad de algo que no es necesario. Bueno, hay que verse bonita también. Es necesario verse bonita, pero que ahora mismo en la situación en la que estamos, que no estamos súper bollantes y después de una pandemia, pues al final la gente prescinde de las cosas innecesarias. Y entonces nosotras somos las encargadas de crear que eso sea una necesidad. Bueno, ¿vosotras cuánto lleváis aquí con esta joyería? Pues mira, esta semana hacemos un año... ...dieciséis... ...que hay algún problema con la reacción de la señal que nos llega de joyería Zenit. Se ha quedado congelada la imagen. Y estamos todo el día intentando fomentar el que la gente venga al comercio local, al pequeño comercio, al de su gente, porque al final si seguimos tirando de franquicias o de internet, pues los que mantenemos esta ciudad nos tendremos que ir a otro sitio. Creo que nos habíamos quedado un poquito congelada la imagen. No sé si se ha escuchado bien, pero decíamos que antes os encontrabais en otra calle y desde que habíais venido aquí os conocen más, ¿no? Sí, sí, nos conocen bastante más. Y la verdad que estamos contentas del cambio. Llevábamos 16 años en la calle Castelar y en esta llevamos uno, que justo esta semana es la semana de nuestro aniversario. Y la verdad que estamos contentas. ¿En qué calle estamos? Estamos en Concepción Arenal número 8. Eso es muy importante. Eso es súper importante porque invitamos a todo el mundo a venir a comprar o a mirar. No es necesario. Esto es como al final, es como un museo de ver cosas bonitas. No es necesario comprarlas, pero siempre está súper guay. Puedes ponerte cosas bonitas aunque no te las vayas a llevar. Eso sí, eso sí, es verdad. Bueno, queremos seguir viendo un poquito. ¿Nos muestra un poco más de la tienda? Venga, vamos a ver un poquito más. Aquí esto es una tienda muy fácil porque al final el cliente puede coger, tocar, abrir. Somos muy antipandemia. Aquí podéis tocar, probaros, hacer todo, porque hemos estado tan restringidos que ahora nos vale todo. ¿Vale? Sí. Entonces, como podéis ver, mira, aquí tenéis la playa de Cabo de Gata, la tienes dentro de un anillo. Qué bonita. Esa la quieres, ¿no? Uy, es precioso. Sí, mira, lleva una concha, lleva las piedras, súper chula. Toda esta colección lo bueno que tiene es que, aparte de que tiene un coste bastante económico, te puedes bañar con ella en la playa, en la piscina, el dorado no se cae nunca, con lo cual es algo que es un factor súper importante porque luego te llevas sorpresas cuando llevas los dorados, los baños. ¿Qué se me ha estropeado? Pues cómpratelo aquí, que aquí no se estropea. Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien, porque en verano el quitarse, ponerse cada vez que te vas a bañar… En la piscina que vendemos no te tienes que quitar nada. Vamos, de hecho, yo voy al gimnasio, yo no me quito nada y no se me estropea. Qué bien, eso está muy bien. Vamos a ver un poquito más, vamos a mirar por aquí, ¿qué tenemos? Pues mira, por aquí están las dichosas, digo dichosas porque ya estoy un poco cansada y son las pulseras de pan de oro que se llevan tanto este año que cuantos más lleves mejor. Es decir, cuando te tienes que poner hasta el codo, eso se lleva. Eso se lleva, no estaba yo informada. Ponerte un montón de pulseras de pan de oro y si te puede llegar hasta aquí, mejor. Si pasáis a la planta de arriba, la joyería es un poquito más alta, más oro, más brillante, es otro tipo de joyería. Aquí abajo es como un poquito más moderno, ¿no? Sí, sí, un poquito más económico, un poquito más moderna, la que entra por los ojos. Esta es la que entra por los ojos. Esta es la que entra por los ojos y luego ya va subiendo escalones y los precios van subiendo. No tengo más plantas de arriba, solo tengo una. Bueno, entonces no está mal, se queda ahí. No, 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 no. Bueno, Ana, esperemos que sean muchos años más, ¿no? Pues yo quiero que por lo menos como mínimo otros 17, porque para jubilarnos nos queda todavía un rato, somos muy jovencicas. Todavía nos queda, todavía nos queda. ¿A vosotras os enseñó vuestro padre? Pues mira, nosotras joyerías, ella es más apaña que yo con las manos, se le da mucho mejor. Yo soy más de vender y ella es más de hacer. Pero bueno, hacemos un equipo bastante bueno. Yo aprendí, gracias a Dios, tuve la suerte de que mi tía Paqui trabajaba en Joyería Mira, cuando mi padre trabajaba allí también, que era un negocio familiar, y tuve la suerte de poder estar con ella durante siete años allí aprendiendo. Y luego hasta que nos quedamos con la joyería Zeny, que era de la señora Juanita, que todo el mundo la conocía, que la joyería que nosotras tenemos hoy en día está desde 1947, que ya tiene años. Que yo solo llevo 17, bueno, nosotras solo llevamos 17, pero que Juanita estaba desde el 47, o sea que ya tiene solera el nombre. Hombre, habría que llegar por lo menos hasta 2047. Bueno, pues se puede intentar. A mí me encantaría ya jubilarme un poquito antes, que yo ya llevo 25 años trabajando. Pero bueno, creo que me quedan otros 25. Si no, no me puedo jubilar. No te lo quita nadie. No, no me lo va a quitar nadie. Pues Ana, que siga yendo súper bien y muchas gracias por enseñarnos la tienda. Gracias a vosotros por venir. Y ya sabéis que estáis todos invitados, que cuando queráis, necesitáis algún regalo, un autorregalo, lo que queráis, podéis estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues Alfredo, me han gustado muchas cosas. Sí, todo, todo. Me ha gustado todo. Sí, porque eres de gusto amplio. Bueno, yo he mandado el WhatsApp y me ha dicho, por favor, entérate de lo que más le ha gustado y tal. En fin, si quieres hazme alguna captura, alguna foto, mándamela. Yo la reenvío a su vez. ¿Qué te quiero decir? Vale, me parece genial. La vida. Bueno, vuelvo contigo después. Que sé que te vas a seguir de tiendas por ahí. Nos vemos. Venga, hasta luego.